Bueno y mientras tanto dentro de la Policía Nacional Civil fue identificada una banda de estafadores fueron capturados en las últimas horas. El Ministerio Público les atribuye negocios para adjudicar la elaboración de uniformes policiales. Veamos el siguiente informe. Las autoridades creen haber dado un duro golpe a una estructura de estafadores al interior de la Policía Nacional Civil. En las últimas horas se detuvo a siete trabajadores de la Subdirección de Administración, acusados de peculado y estafa. Se trata de una licitación de 2014, fecha en que se pagaron 239 mil dólares por la confección de uniformes, que nunca se hicieron en su totalidad. Se canceló por 27 mil, pero solo se entregaron 13 mil unidades. Según las investigaciones, los detenidos fingieron haber recibido todas las unidades. Una empresa ganó o le fue adjudicada la confección de uniformes en ese año y no, estos uniformes nunca se confeccionaron. La jefa de la UASI, como los bodegueros, como los administradores mismos del contrato, fingieron que la policía había recepcionado la totalidad de todos los, de la totalidad de los uniformes. También se ordenó la captura de Jaime Ernesto Baquerano, quien era el único propietario de la empresa encargada. Se le atribuye el delito de estafa en perjuicio del patrimonio de la policía. En la actualidad permanece profugo de la justicia. Se han hecho efectivas siete capturas del personal de la policía, no así del representante legal de la sociedad maquiladora y bordados, ABA, quien se encuentra profugo. Según las autoridades, en lo que va del año, se han detenido a más de 600 elementos de la PNC, principalmente del área operativa, involucrados en los intercambios de disparo. La fiscalía, cuando en los intercambios de disparos ha habido una persona lesionada o muerta, toma la decisión de detener a todo el grupo. Entonces esto obviamente nos incrementa la cifra. El Ministerio Público presentará la acusación formal en contra de ellos en los tribunales en las próximas 72 horas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández.